Hace algo más de una semana pude poner mis manos por primera vez sobre Forza Motorsport, la nueva entrega de la saga de conducción tan famosa de Xbox. Concretamente lo he estado jugando en Xbox Series X y tengo que decir que he quedado realmente impresionado con el rendimiento del juego y su apartado técnico. Es abrumador. Bajo mi punto de vista, creo que Forza Motorsport tiene todas las papeletas para convertirse en el juego de conducción definitivo en cuanto a simulación se refiere. Realmente el trabajo que han hecho en Turn 10 es increíble. Quiero contaros hoy aquí en este vídeo mi análisis acerca de Forza Motorsport, que sin ser perfecto está muy cerca de serlo y el potencial para lograrlo lo tiene. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en este caso al análisis de Forza Motorsport, la nueva entrega, como digo, de la famosa saga de conducción de Xbox y que, bueno, llevo ya alrededor de una semana y media jugando, pudiendo disfrutar del título, le he echado bastantes horas y tengo que decir que incluso en un momento como este, que para mí es bastante complicado, es un juego que me ha venido muy bien. Gracias al sistema de juego que tiene, al tipo de jugabilidad, de mecánicas y de progreso, me ha venido genial para un momento en el que estoy saturado, en el que mentalmente no doy más de sí y creo que eso, bueno, por mi parte le da un valor añadido al juego, me ha venido especialmente bien. ¿Por dónde empezar a hablar de Forza Motorsport? Pues no es sencillo, porque realmente creo que es un juego con un potencial tremendísimo, pero que todavía tiene que explotar a la larga y eso es algo que quiero dejar claro desde ya mismo, desde el principio de este análisis. Eso sí, tengo que decir que a nivel jugable, que yo creo que es lo primero que tendríamos que comentar, Forza Motorsport es una absoluta delicia. Y cuando digo que es una absoluta delicia, quiero decir que todos los vehículos se sienten realmente bestiales, las físicas de cada uno de ellos es alucinante. Esto está claro que va a ser así porque efectivamente Tantent lleva años trabajando en perfeccionar la conducción de cada coche, que cada uno se sienta distinto, todos los detalles están ahí presentes y para cualquier enfermo del motor esto va a ser una puta delicia. Yo tengo que dejar claro que a mí siempre me han gustado los coches, siempre me ha gustado la conducción, pero no soy ni un entendido ni un enfermo del motor, no soy un fricazo del tema. Por lo tanto hay muchas cosas que a mí se me quedan en el tintero desgraciadamente y que me podía, me gustaría vamos, poder expresar aquí en este vídeo y desgraciadamente creo que no tengo la capacidad para ello, pero voy a intentar hacerlo igualmente. Sea como sea, como digo, la jugabilidad me parece exquisita. Las físicas creo que es de lo mejorcito que hemos tenido en ningún juego del género, son realmente bestiales, ya cómo se sientan los mandos, el viraje, el supiraje de los coches, cómo afecta la meteorología en todo momento, el agarre de los neumáticos, cómo conducen incluso los rivales, la CPU es también algo bestial. Sí que tengo que decir que respecto a la CPU me parece que es tremendamente agresiva, no es ni una ni dos ni veinte veces las que me han embestido directamente y bueno, pues eso es algo a tener en cuenta también. Pero es verdad que en cuanto a la jugabilidad tenemos muchísimas opciones de personalización y cuando digo muchísimas es tan infinitas que abruma. Y esto, para los que seáis más fricazos del motor y os mole personalizar cada aspecto del coche, es una verdadera bestialidad. Aunque tengo un pequeño pero que tengo que compartir un poquito más adelante con todos vosotros. Sea como sea, tenemos muchísimos ajustes de accesibilidad. Quiero decir con esto que Forza Motorsport es un juego que aunque no seas un experto en los juegos de simulación, vas a disfrutarlo mucho y si eres un experto también. ¿Por qué? Porque el juego, como es habitual en la franquicia, nos permite personalizar todo. Y cuando digo todo, es todo. Tiene muchísimas opciones de personalización respecto a la dificultad, que si queremos el ABS activado o desactivado, si queremos asistencia en frenado en curvas, si queremos que el juego, el coche, perdón, vaya en manual o en automático. Todo este tipo de cosas están ahí presentes. La presión de los neumáticos, que esto es lo típico que yo lo veo y digo, ajá, sí, muy bonito, muy bien. Pero sí, podéis ajustar la presión de los neumáticos. Podéis, bueno, tener un millón de opciones de personalización en cuanto a la accesibilidad y a la dificultad del juego se refiere. Y esto es importante matizarlo. Porque luego tenemos otras opciones de personalización en las que yo tengo un pequeño pero. Y es que a medida que vamos jugando, vamos subiendo el nivel de cada vehículo individual. Es decir, tenemos un nivel como jugador, como piloto, que es el nivel nuestro, de nuestro perfil, pero luego cada coche tiene un nivel. Tened en cuenta que hay más de 500 coches, ¿vale? Si queremos subir de nivel un coche, tenemos que jugar con ese coche. Sí o sí, tenemos que correr con ese coche. Muchas carreras para que vaya subiendo de nivel. A medida que vamos subiendo de nivel, vamos desbloqueando piezas y componentes para ese vehículo en concreto y en específico. Lo que quiere decir que si te apetece mejorar un coche en concreto, tienes que correr con él continuamente. Y claro, las modalidades de juego se dividen en todo tipo de torneos y copas, que evidentemente son categorías distintas donde no podemos coger cualquier coche. Siempre tenemos que atenernos a una serie de vehículos que cumplan unas cualidades concretas para cada torneo, para cada copa y demás. Entonces, como que no hay tanto tiempo, luego en el online ya es otra historia, evidentemente, pero no hay tanto tiempo como para subir demasiado de nivel, más aún teniendo en cuenta que hay 500 coches. Entonces, igual el tema de personalizar los coches respecto a la subida de nivel del mismo me parece un poquito excesivo porque requiere muchas horas para mejorar un coche en concreto. Tú imagínate si lo que quieres tener es una flota de coches y todos mejorados al máximo con todas las piezas y componentes que te gustaría tener. Bueno, pues eso requiere de muchas horas de juego y evidentemente creo que con la inmensa variedad de coches que hay no merece tanto la pena. Igual habría mejor otra forma de haber hecho esto. Pero bueno, sea como sea, es una opción más de personalización que me parece brutal. En definitiva, en cuanto a la jugabilidad, creo que Forza Motorsport es de lo mejorcito que ha habido en el género. De lo puto mejorcito. Se siente increíble, de verdad. No tengo otra forma de describirlo que increíble. Es una locura. Incluso físicas, los daños de los coches, todo, todo está ahí presente. Pero hay muchas más cosas de las que tengo que hablar, como por ejemplo el tema de los gráficos. Técnicamente, el título me parece de lo más bestia que hemos visto nunca. Y ya no solo es que técnicamente, que al final lo estáis viendo, no tengo que contaros nada. Es alucinante. Los detalles de los coches, ya sea en el exterior y en el interior, está mimado al detalle. Yo personalmente, que tengo un Mazda 6 en la vida real, pues ver un Mazda, en este caso MX-5, con un interior tan similar y que todo me resulta tan familiar, me parece brutal. Es una cosa que me parece increíble. Pero no, ya no hablo tanto de la cuestión de que técnicamente que lo estáis viendo sea brutal. Si es que los efectos meteorológicos son alucinantes. Conducir en un atardecer con lluvia es brutal. El ray tracing al juego le ha sentado increíble. Ya sea los reflejos en los propios coches, en el escenario, en la pista, con la lluvia, en los decorados y demás. Es que es alucinante. Yo no sé ni cómo han hecho esto. No sé ni cómo han hecho esto. Y tengo claro que este ha sido el punto central del equipo de desarrollo para mejorar la experiencia de Forza. Se han centrado en el apartado técnico. Pero hablo sobre todo del rendimiento. Forza Motorsport nos ofrece tres modos gráficos. Tres modos gráficos que van desde lo más bestia de todo, que es un ray tracing que no solo afecta a los vehículos y al entorno, sino también a todo lo que está fuera de las pistas, con una oclusión ambiental que es una locura como se ve, a 4K estables como rocas y a 30 frames. Tenemos un segundo modo a 4K, 60 frames y ray tracing activado en los vehículos y el entorno cercano, pero no en todo el entorno ni una iluminación global tan tan jodidamente bestial como en el primer modo. Aunque eso sí, los 4K en este modo son dinámicos, aunque tengo que decir que yo no he notado que haya mucho bajón ni muchísimo menos. Y por último tenemos un modo rendimiento que, como entenderéis, no tiene ray tracing, pero son 4K y 60 frames completamente estables como rocas, sólidos como rocas. Es decir, el rendimiento de este juego, que es que pueda ir a 4K y 60 frames con ray tracing, aunque no sea un ray tracing súper bestial como el del primer modo, me parece brutal. O sea, es increíble. Si tengo que decir que elijáis el modo que elijáis, os va a dar igual porque el juego se ve jodidamente increíble. Pero no es solo el apartado técnico y visual el que sobresale aquí, sino también el sonoro. Y es que, joder, es alucinante porque cada vehículo evidentemente se escucha completamente personalizado, se escucha perfectamente bien. Bien, eso es algo habitual en la franquicia y sobre todo en los juegos de conducción donde ponen mucha atención al detalle, al sonido de los vehículos, de los impactos y demás. No, estoy hablando de un sonido envolvente que ha habido momentos en los que yo me he quedado flipado de cómo en la pista, si a lo mejor tenemos una pared cerca o tenemos un muro cerca o lo que sea, cómo se escucha y cómo reverbera el sonido del motor del vehículo y parece realmente que estás dentro del coche, como si estuvieses dentro de la cabina. Y esto dependiendo también de la cámara que utilicemos en todo momento. Y es que me ha dejado loquísimo de verdad a nivel sonoro, de banda sonora evidentemente poco podemos decir, pero lo que es a nivel dirección de sonido, este Forza Motorsport es una puta locura cómo consigue transmitir la sensación de inmersión gracias al sonido de los vehículos, de la pista, de la carrera y de cómo repercuten los sonidos en ella. Es que es alucinante, o sea, bestial a nivel sonoro, es alucinante. Y aparte de eso, tengo que decir otras cosas no tan bonitas, ¿vale? En cuanto al contenido del juego, es verdad, tenemos 500 coches. Sí, es cierto, tenemos muchísimas pistas, pistas además que son reales y que podemos personalizar en un modo libre si queremos jugar con lluvia, con niebla, con tormenta, con nieve, si queremos jugar de día, de noche, al atardecer, lo que sea, lo que te apetezca. Entonces todas las pistas tienen infinitas variedades, aunque no son tantas pistas como a mí personalmente me hubiese gustado, pero sí, no os estéis asustados porque tenéis contenido para infinitas horas de juego más si le sumamos un modo online. Pero al final nos quedamos con esto, ¿no? Nos quedamos con un modo campeonato en el que tenemos los diferentes torneos divididos por categorías y demás, tenemos una especie de modo contra reloj donde podemos competir contra diferentes fantasmas y, bueno, pues récords de otros jugadores y demás y el modo online, competición online. ¿Qué he echado en falta? Pues quizá he echado un poquito en falta un modo cooperativo, he podido echar en falta quizá un modo que se centre más en una parte más interna a la personalización de los vehículos, algo más del mundo del motor, que le hubiesen dado un poquito más de vida al tema del piloto como tal, ya que lo tenemos ahí presente, pero al final no es más que un mero monigote. Pero, en definitiva, es un juego de conducción y todo esto no tiene por qué estar ahí, como juego de conducción es absolutamente brutal. Así que lo que me transmite Forza Motorsport es que evidentemente es una base que se va a seguir ampliando a futuro, y como base creo que es insuperable. Como base de juego de conducción y de simulación de la misma, creo que no hay nada mejor actualmente. Aunque sí que tengo que decir personalmente que después de haberle echado tantas horas, sí creo que el juego definitivo de conducción por parte de la franquicia Forza sigue siendo Forza Horizon 5. Forza Motorsport está más enfocado y diseñado a todos aquellos enfermos y fricazos del motor que disfrutan con cada maldito detalle de la conducción, cada uno de ellos. En ese sentido, creo que vas a ser una persona que vas a disfrutar de este juego más que de ningún otro este mismo 2023. Así que si teníais ganas de jugar a Forza Motorsport, lo único que puedo decir es que lo hagáis, porque es tremendo juegazo y creo que a futuro se puede convertir en un inmenso referente del género. Dicho esto, solo me queda agradecer a Xbox España por cederme una clave y a vosotros por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! ¡Gracias!